Hola que tal amigos, Junior Muñiz con ustedes, invitándolos, invitando directamente a los amigos comerciantes han tratado y han tratado, han publicado, tienen su página en Facebook, tienen su página en Instagram tienen su página en las redes sociales, han hecho publicidad y como que no les da resultado pues mire yo le tengo la solución, F Radio este concepto es la solución para tener una campaña publicitaria a buen precio y con buenos resultados, los clientes están ávidos de encontrar información sobre ti así que te invito a que te comuniques con F Radio, F Radio Podcast o llames al 645-1072 787-645-1072, búscanos, te hacemos una buena campaña publicitaria a través de las redes sociales y tendrás una buena respuesta, F Radio es tu alternativa amigo comerciante te corremos las redes sociales, te corremos todas las redes con toda la promoción para tu negocio para tus clientes, para tener mejores ventas F Radio, F Radio, radio en tu red social